Hola Aventureros, mirad que columpios de los años 80 tan guapos acabamos de descubrir. Esto es el inicio de la ruta que vamos a hacer hoy. Hoy estamos en San Isla del Vallés, de Vallalta, y estamos a una altura bastante alta. Y el objetivo es ir al Turó de Envives, que está a 759 metros de altura, que se llama el Sostra del Maresma, o sea, el techo del Maresma, que es el punto más alto de toda la comarca. Y bueno, hemos venido a una urbanización que está un poquito apartada de todo. Hemos aparcado por ahí el coche y ahora, en el inicio hemos visto ya estos columpios ochenteros. Esa casa así, tapiada, que parece para otro vídeo de cosas extrañas, ¿vale? Pues eso, mirad que paisaje tan chulo, eso es Hermón Negra Curredo también, pero desde otra parte de la comarca, y allí se ve el mar. Ah, por cierto, antes de que se me olvide. También vamos a ir a dos ermitas, pero no me acuerdo el nombre. ¿Cuáles eran? Bueno, vamos a intentar, vamos a pasar primero por la ermita de San Martí, de Mont Negra, e intentaremos, si tenemos tiempo, ir a la de Santa María. Pero si tenemos tiempo, porque sabéis, si habéis, si sois seguidores de mi canal, en los últimos dos vídeos hemos salido con frontales. Sí. O sea, el frontal es una pieza ya imprescindible. Que por cierto, los llevamos todos. Bueno, pues eso, que vamos a hacer esta ruta que esperemos que sea chula, con este paisaje así del mar, del Maresma, que es un balcón al mar. Exacto. Y bueno, y a la montaña. Pues nada, vamos a empezar a caminar que veremos... ¿Qué nos encontramos? Que para el día. Vamos. Bueno, chicos, aún no hemos empezado a andar, pero Ricardo ya ha visto algo que le gusta. Bueno, estábamos hablando seriamente de hacer una sección misteriosa. Y bueno, mira, acércate, pero cuidado con los tochos. Esta es la casa que habéis visto antes, por el otro lado. Mira, hay una escalera, que aquí pasan las psicofonías. Si queréis que hagamos psicofonías y cosas de misterio, lo podéis pedir. Si hay mucha demanda, podemos venir por aquí o a otro sitio, hacemos una psicofonía y que salga lo que Dios quiera. A mí eso me da miedo, pero bueno. Nada, lo extraño es que esto no está aprovechado por ocupar ni nada. Bueno, está un poquito lejos, quizás. Bueno, está lejos, pero está en perfecto estado. Aquí con unas alfombritas. Vamos, va. Pero va, vamos al turó de no sé dónde. Chicos, el paisaje está siendo chulo, pero siempre lo se va perdiendo ya un par de veces. Bueno, y había unos caminos que eran mucho de piedra y tal, y al final me he resbalado y me he caído. Con cámara y todo, por ahí va. Así que tengo las muñecas un poco tocadas. Pero bueno, pero mira, este camino es chulo. Sí. Supuestamente en 20 minutos estaremos en el turó de Envives, que no lo he dicho antes, pero turó significa colina. Colina, sí. La colina de Envives. Bueno. Supuestamente. Supuestamente todo. Todo, porque luego... Luego nunca se... La realidad... Nunca se cristaliza. Sí. Bueno, pues entonces intentaremos llegar al turó y allí comeremos. El menú, el estándar. Sí, ya no tenemos ni que explicarlo. Tenemos menú premium. Bueno, sí, hoy día he tenido dos mandarinas. Ah, muy bien. Vamos, va. Estamos a 500 metros del turó de Envives y estábamos por un camino. Me ponía el Wikiloc, que es un camino ya secundario, y hemos visto estas marcas, que ya hemos visto tres, y por allí al fondo hay otra. Así que creemos que hay que seguir estas marcas, pero tampoco lo sabemos muy seguro del todo. Pero mirad qué árboles más raros. Yo la verdad es que no sé cuáles son. Tienen como lianas, ¿no? Y hay aquí tres o cuatro. No sé, me recuerdan a árboles como de la India. No, no es el paisaje que vemos normalmente. Pues vamos a seguir esas piedras a ver dónde nos llevan. Esperemos que nos lleven por el camino correcto. Sí, porque yo tengo ya hambre. A las dos y cuarto quiero comer. Que sí, que sí. A mí este Wikiloc no me quita la comida. No. No te duramos hambre. Ahora vamos. Chicos, tenemos el debate si esto es muérdago o qué es. No es muérdago. ¿No es muérdago? Pues entonces, ¿dónde está el debate? No hay debate. Yo he dicho que no era muérdago. Ah, pues entonces no había debate. Bueno, ¿y qué es? No lo sé, pero muérdago no. Bueno, buscaremos qué es y lo pondremos aquí escrito. Bueno, como veis, este es otro montículo y hay que subir por ahí, así que sí que parece que sea real que hay que seguir los montículos. Bueno, el camino. Está siendo muy chulo, la verdad, ¿eh? No sé si se aprecia los colores, pero está siendo guapísimo. Voy a pasar este palo. Chicos, hemos llegado al turó de Envives. El turó de Envives es ese punto de ahí que está marcado, es el punto más alto de toda la comarca del Maresma, que se llama el Sostra del Maresma, que es el techo del Maresma. 759 metros de altura y supuestamente dentro de ese buzón, que ahora nos acercaremos, tiene que haber una libreta donde la gente deja su paso por ahí. Dice, pues yo pasé tal día y tal hora. Bueno, pues acércate si puedes, y por cierto, ahora hablaremos de este palo, que si alguno lo reconoce, es el palo que sacamos hace tres meses que lo encontramos, y luego os explicaremos un poquito porque se ha barnezado, se ha arreglado un poquito, y le hemos puesto nombre, bueno, el suyo, y le ha puesto Gangas del Blanco. Eso es. ¿Sí? Pues vamos a ver ese buzón. Vamos. A ver si podemos escribir ahí. Mirad. Sí, la libreta está, ¿eh? Otra cosa es que tenga bolígrafo. Turó de Envives, 750 metros, Sostra como alcalde del Maresma, o sea, techo como alcalde del Maresma, centenario, ah, no, centenario. Es un centenario de la agrupación excursionista de Catania. Bueno, venga. Pues enfoca aquí, a ver si podemos sacar. Vale, hay un tupper. ¿Qué tupper? Hay un tupper. Hay una bandera independentista. Hay una libretita. Ah. Hay dos bolis. Perfecto. ¿Tú no querías un bolígrafo para nada? No me voy a llevar un bolígrafo de aquí. A ver. ¿Rupert la aberta? ¿Esto no es Ruperta? Bueno. Aquí pone, 10 de febrero de 2019. Ya estamos aquí. Ya hemos llegado. Para vistas, nosotras. En el techo comarcal del Maresma. Ja, ja, ja. Porque es que aquí no hay vistas. O sea, no... Correcto. Bueno, aquí siguen... Aquí se ve que había dificultad caligráfica. Esto está hecho por un niño, claramente. Vale, pues aquí escribiremos. Bueno, aquí hay un montón. Vale, pues aquí mismo. Aquí. Vamos a pensar en algo. Aventuros Domingueros estuvo aquí. Suscríbete al canal. Por cierto. Voy a poner que se suscriban al canal. Si os queréis suscribir... Fantástico. Bienvenido sea. Vale, que hemos de remontar en suscriptores. Hemos dejado aquí. Y os suscribáis al canal. Aventuros Domingueros. Todos los que estéis viendo el vídeo. Y los que vengan aquí a ver el tour de Mibes. Que se suscriban. Mibes. Hemos puesto... Estuvimos aquí el 29 del 12, que es hoy. Y luego en catalán vamos a estar aquí el 29 del 8. Vale. Pues esto lo dejamos aquí. Aguenta y caudo, que no coja humedad. Porque desde aquí tiene que salir mucha gente suscrita. No te lleves el boli, que te estoy vigilando. No, eh. No tengo constancia. Los dos bolis están aquí. Es una broma. Vale, pues entonces ahora comeremos por aquí, ¿o qué? Sí, sí. Bueno, pues esto lo cerraremos. Ah, bueno, se ha visto aquí el... Esto que pone aquí. Turos Domingues. Vale. Asociación Excursionista. Pues vamos a sacar... Mira, ahí podríamos poner la pasquina o como se llame. Y comemos que hay un poquito de sol. Pues nada, chicos. Nos vemos en un ratito. Bueno, chicos. Nos hemos ganado la comida hoy, que hemos llegado al turó de envives. Lo de siempre. Los bocadillitos, las ensaladas, el café. El café suyo, porque yo me he descafinado. Unas mandarinas y lo de siempre. Luego haremos las reflexiones con el café. Chicos. Con este silencio estamos comiendo. Cuando corre el viento, se oyen las maderas de los árboles. Y parece que tengamos una puerta. Ahora no se oye. Ahora no se oye. Bueno, si se vuelve a oír, lo grabamos. Chicos, las reflexiones del café hoy van a ser un poquito diferentes. Bueno, ya nos hemos salido el café. Y hoy hemos traído unas cartas del tarot. Que tenemos. Y vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué energía nos espera para 2021? Vamos a sacar tres cartas. Y serán pasado, presente y futuro. Ya están barajadas. Hemos tomado prestada la libreta del buzón. A ver, que la ponemos así. ¿Qué sale? Pues nos espera una energía fuerte. Ahora mismo, bueno, en el pasado vemos que ha habido como mucho tema de leyes y de órdenes y de limitaciones que nos han impuesto. En el presente tenemos una energía un poco de confusión y de preocupación. Pero esto va a mejorar un poco el año que viene. Vamos a tener más orden. Vamos a tener más disciplina. Y en general vamos a volver a tomar un poco las riendas de lo que era nuestra vida normal. Vale. ¿La luna, que es el presente, no son cosas ocultas? También, también. Podría ser que hubiese algún tipo de mentiras o ocultaciones que más adelante verán la luz. Vale. O sea que en principio, para el 2020 la cosa pinta bien. 2021. Sí. Esto es una tirada muy simple, pero bueno. Vale. Pues chicos, el 2021 promete. Bueno, ya habéis visto otras habilidades nuestras. Pues venga, vamos a seguir. Chicos, os hablo un momento del bastón, que antes no lo he mencionado, y así cerramos el círculo de este bastón. Os dejaré aquí arriba, o por aquí, el enlace del vídeo donde lo encontramos, que es un vídeo de hace tres meses. Y bueno, pues el bastón ya está acabado. Ella lo peló con el Joker Avispa S, con el suyo, que bueno, los dos tenemos un Joker Avispa. Lo peló, todas las rajas del tronco lo puso con cola blanca plateada, así coge este tono, y luego lo barnizó. Y aquí le ha puesto una cuerda, ¿vale? Y le ha puesto de nombre Gandalf el Blanco. Sí. Pues aquí cerramos el círculo de este bastón. O sea, que visteis como el día que lo cogíamos, y lo peló un poquito ya directamente en el bosque, y ahora este es el producto final. La verdad es que es un bastón muy chulo. Chicos, íbamos a ir a la ermita, pero bueno, está un poquito lejos, y son ahora las cuatro de la tarde, y es una hora de viaje. Llegaríamos a las cinco, y luego sería una hora y media al coche, así que vendríamos sin luz. Así que, bueno, mirad que parece ser más chulos que caminos, que estamos ahora por aquí dando alguna vuelta, y mirad que chulo, ya está, al menos desde aquí, la imagen de chulo, del sol y la luz. Bueno, pues eso, por eso vamos a volver al coche, tranquilamente, y en el coche acabaremos haciendo la reflexión final de la salida, que ha estado muy chula. La verdad, en bosque, es el bosque más guapo que hemos estado, al menos para mi parecer. Y luego veremos qué queremos tener, qué hemos hecho y todo eso, ¿vale? Pues venga. Vamos para el coche. Hombre, tú no querías una olla para casa. Tenemos una olla que la vamos a poner en Wallapop a 20 euros. Olla, 20 euros en Wallapop. Chicos, no puede haber una salida sin encontrar un artículo para Wallapop. Con esto ya tenemos tres artículos en Wallapop. Tenemos una chaquetita de niño para 7 o 8 años. Tenemos unas botas... Era más pequeña, perdona, eran 4 o 3 años. Vale, pues tenemos una chaquetita para 3 o 4 años. Tenemos unas botas de un 44 más o menos, un poquito usadas. O sea, son de segunda mano. Y tenemos una olla del caldero de la bruja, de la bruja de Blair. ¿Hay algo dentro o no? No, no, no es una olla con oro. Bueno, pues nada. Pues ya está, ya tenemos la sección de Wallapop hecha también. Aquí lo que se ve a fondo es el mar. Y creo que, no sé si se ve, pero aquí debe ser Calella o así. Bueno, pues estamos ya bajando hacia el coche, así que si vemos algún paisaje así guapo también haremos un poquito de grabación. Pues seguimos caminando, que deben ser ya las 5 casi. Eps, que tengo ahí señales de humo. ¡Buenas! Chicos, ya hemos llegado al coche, ya hemos cubierto el día. En total han sido casi 11 kilómetros caminados y un desnivel de 500 metros. ¿Y qué datos había más? Bueno, hemos llegado casi a 800 metros de altitud. ¿Y en horas de total? Hemos estado 3 horas andando. 3 horas andando, eh, cuida con ello. Aunque, bueno, tampoco hemos ido muy deprisa. Vaya, pues hemos ido despacio. ¿Y qué más? ¿Pone que las calorías o algo o no? ¿Las calorías? No. Hemos que amar la ensalada del mercado, ¿no? Eso sí, pero no, aquí no pone nada más. Bueno, pues al final, resumiendo el día. Hemos ido al Toro de Envives, que es el techo del Maresma. Y no hemos hecho las dos ermitas que teníamos planeadas, porque luego visto en mapa era mucha distancia. ¿Va que se te ve un poquito? Ah, ¿seguro? Bueno. Pues... Pues, espérate, pues que se te ve un poco, va. Bueno, pues eso. Bueno, no hemos hecho las dos ermitas porque luego visto en mapa, estaba muy lejos y en horas también. Y entonces, hemos vuelto al coche, ¿ahora qué hora es? Las 5.45, o sea que hemos vuelto con un poquito de luz. Si hubiésemos intentado una sola ermita, hubiésemos venido de aquí una hora y pico de noche. Sí. Bueno, pues eso. Espero que os haya gustado la salida, que ha habido también un poco de todo, porque entre lo de... Entre el tarot, entre el palo de senderismo y el turó... Y que nos hemos perdido un poco. Nos hemos perdido como siempre, pero eso ya entra dentro de la ruta. De la normalidad. Bueno, pues eso. Pues nos iremos ya para casa, que nos queda un tramo, que estamos bastante lejos de donde vivimos. Así que vamos tirando, ¿vale? Bueno, pues vamos a despedirnos. Hasta luego, ventaneros. Hasta luego, ventaneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!